Oye, solamente quisiera recordar, ya el pastor Tisi lo estaba comentando, dice en Proverbios 25, 25 que como el agua, parafaseando, dice que como el agua en el momento oportuno, cuando uno tiene sed, dice que así son las buenas nuevas de lejanas tierra. Y muchas veces Dios nos habla a través de los predicadores locales que podemos tener, pero creo que todos coincidimos que cuando Dios trae a alguien desconocido y nos trae una palabra que marca nuestros corazones, entonces confirmamos la realidad que Dios nos está hablando acá. Y me alegra entonces en esta noche poder estar presentando a los pastores que nos están acompañando en este recorrido también. Ellos vienen desde Pinar del Río, vienen haciendo estancia en algunas iglesias, predicando, y hoy usted ha tenido el privilegio de escuchar la palabra del Señor o de oírla de boca de ellos, entonces yo les estaré presentando a Ernesto, que por demás también es primo mío, esto fue un testimonio. No lo voy a contar ahora, pero fue un testimonio. No sabíamos que éramos familia hasta que nos encontramos en el Señor y esto realmente fue lo que marcó mi vida y me ha marcado para bendición. Y creo que esta noche va a ser un tiempo muy especial, así que el pastor Ernesto, el pastor Mica II, Mica II que está por acá porque luego se llama Mica también, ellos van entonces traspasando, dando algunos saludos, así que sientas en toda libertad. Amén.